¡Hola K-Poppers! Bienvenidos a un nuevo video. Blackpink podría tener una segunda versión de su Lightstick. Aunque aún no hay lanzamiento oficial, la aplicación con la que podrías controlar la luz de Lightstick ya está disponible en iOS, pero no es compatible con la versión actual de su Lightstick. Sun-Gyu del grupo Infinite tendrá su propio concierto virtual titulado The Day y conocerá a sus fans de todo el mundo. La agencia de Infinite, Woolin Entertainment, anunció la noticia. También se reveló la fecha del evento. Es el 15 de noviembre a las 3 p.m. Tiempo de Corea, a través de las plataformas de Zine, OLED TV y My Music Taste. Twice realiza su increíble comeback con I Can't Stop Me. ¿Ya lo viste? TXT ha regresado con el increíble ritmo funky de Blue Hour. Comenta qué te pareció. G-Friend presenta las fotos individuales de Warpring's Night. Este viene después de Live Read, que se lanzó en el mes de febrero y Son of the Sirens en julio. En donde podremos escuchar 11 canciones nuevas y 3 de estas serán por unidad como la canción Secret Deity que la canta Yerin y Shinbi. Better Me estará a cargo de So Won y Um Ji. Night Ride por Um Ha y Yoohoo. Ya sabes, este 9 de noviembre tienes una cita con G-Friend. Temin revela el teaser de su comeback Never Gonna Dance Again at 2. Y su regreso es este mes de noviembre. Treasure realizará comeback con el tema MMM, o no sé si será MMM, en su tercer capítulo. Según el póster, el nuevo álbum sencillo se lanzará el 6 de noviembre. Shia, también conocido como Kim Joon-soo, ha anunciado oficialmente que regresará en solitario y ha revelado detalles. El pasado 15 de octubre, CJS Entertainment, agencia del cantante, anunció que el artista lanzará un nuevo mini álbum en noviembre de este año. El nombre revelado ha sido Beat A Path y se estima que será lanzado el 10 de noviembre a las 6 de la tarde, tiempo de Corea. Mamamoo primero nos presentó la canción Dinga, que funcionó para motivar aún más a la audiencia, como un pre-lanzamiento, ya que el regreso oficial del grupo se dará el próximo 3 de noviembre. Así lo dio a conocer su agencia RVW. Ahora en su calendario del comeback, estaba programado las fotografías de Hwasa y Solar, en donde podemos decir que se ven increíbles. Recuerda, Mamamoo regresa este 13 de noviembre con Travel. SM Entertainment acaba de confirmar el próximo debut de su nuevo grupo de chicas, llamado A-Spa. Este se convertirá en el primer grupo nuevo de SM Entertainment desde el lanzamiento de NCT en el 2016, y su primer grupo de chicas desde el debut de Red Velvet en el 2014. El nombre del grupo supuestamente simboliza el encontrarse con su otro yo como avatar y experimentar un mundo nuevo. A través de imágenes teasers, nos han revelado dos de sus integrantes. ¿Qué te parecen las chicas? Sígueme en mis demás redes sociales si quieres saber más noticias. Instagram, Facebook y TikTok. Allí también comparto más con ustedes. Y bueno K-Popers, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que si te gustó puedes darle like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártelo con demás amigos K-Popers. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!